Hoy te vamos a hablar de la ciudad de Santa Fe, te vamos a hablar de la actividad de la construcción pública y privada. Te vamos a dar como siempre buenas noticias, serán media hora de buenas noticias en que te hablaremos del mundo de la construcción, de la cadena de valor que ello significa. Te vamos a hablar también de un eje que lo constituyen dos bulevares. Es el bulevar Pellegrini y el bulevar Galvez de la ciudad de Santa Fe y en torno a él las obras de las que te vamos a hablar hoy. Sumario de este programa. La primera nota la vamos a hacer con uno de los titulares de la firma COEMIC, el ingeniero Julio Alaio. Vamos a hablar de la trayectoria de esta empresa y particularmente de los desafíos que ha tomado en este último tiempo. También vamos a dialogar con el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, Pedro Morini, que nos va a hablar del momento en que se inaugura la Casa de la Cultura. Y de todas las pilas que le ha puesto, hecho del cual damos fe. Genaro y Lucila, los conectados de Cifras TV, también aportarán sus buenas noticias. Un collar para perros que se las trae. Y en el momento que la prensa recorría la inauguración de la Casa de la Cultura en la ciudad de Santa Fe, pudimos dialogar con los artesanos que hicieron posible esta tarea. El primero, Luciano Hernández, de la firma Cipec, que tuvo a su cargo la cuestión arquitectónica de la Casa de la Cultura. Y después estuvimos hablando quién trabajó sobre las maderas, con Oscar Martín. Y también estuvimos con Mauro Prono, titular de Prono Ingeniería, porque a esta obra que se puso en valor, hay que ayornarla con los nuevos tiempos. El aire acondicionado, cómo se trabajó en ello. Y las buenas noticias continúan. Vamos a estar con la firma CAMP, con uno de sus titulares, con Daniel Arditi, hablando de cómo van a dar el presente fuerte sobre este boulevard de la ciudad de Santa Fe. Cuatro nuevos edificios en sólo 300 metros del boulevard Pellegrini. Así que acompáñanos a compartir 30 minutos de buenas noticias. ¡Gracias!